Público querido, no se pueden perder ventaneando el día de hoy porque estuvieron con nosotros las JNS antes jeans y nos hablaron de sus romances, de sus amores, de la gira que van a hacer solos que ya agarraron todas marido del noventas pop tourame favor, puertas estas. Y además, todo lo sucedido en el programa que vamos a estrenar de Pinky Promise, Pinky Promise, repito Promise, que es este jueves a las 7 de la noche donde estuvimos invitados la señora Pati Chapoy, Pedrito Zora y su seguro servidor y estuvo de rechupete mano, así que no se lo pierdan, vean ventaneando. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando, qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Oigan, qué feria la de Aguascalientes. ¿Qué tal? ¡Grantes luminarias! No nada más mexicanos, extranjeros. Del cielo Aguascalientes. Y gratis. Y gratis. Y gratis. Pati, mientras Aguascalientes transcurre, Ninel Conde en León. Fíjate, y habla por primera vez del fallecimiento de Julián Figueroa, que fue de alguna manera su cuñado mucho tiempo. ¿Y quién? ¿Y qué piensa de Larry? Cañonga. Ramos. Pues me encanta. Daniel, Pedro. Fíjate que, bueno, cuando Dulce, la cantante, era muy joven, fue novia de Gonzalo Vega. Sí, lo ha dicho muchas veces. Pero últimamente la gente ya dice cosas muy íntimas de su vida y nos contó unas cosas allá con Jordi que hasta Maribar se enojó. Ay, Dios. Ya la van a ver lo que dice. Qué cosa. ¡Mony! Buenas tardes a todos. Vamos a platicar de Yair y de su hijo Tristan. Ya aquí en Ventaneando platicó de su interés de ser músico, que está lanzando un sencillo. Ya lo escuchó Yair o no, qué deseos tiene para él. Y pues la relación, creo yo, va avanzando. Qué bueno. No tanto, qué bueno. Sí, eso es muy bueno para toda Bela. Oye, fíjate que hablando de Julián Cito, yo conocí a Julián Cito en el último cumpleaños que celebró Diego Verdaguer aquí en México, en su casa. Y en ese tiempo, tanto Diego Verdaguer como Julián Cito me comentaron que estaba preparando algo entre ellos dos. ¿Qué pasó con ese material? Tenemos una entrevista con Ana Victoria, la hija de Diego Verdaguer. Maribel Guardia reveló que tras la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel sería la encargada de terminar la producción del que ahora será el disco póstumo de su hijo Julián Figueroa. Hecho que Ana Victoria refrenda, aunque adelanta que el material se lanzará en cuanto Maribel y su nuera Imel La Garza den luz verde al proyecto. No podemos creer lo que le está tocando vivir a Maribel y a su familia. Es muy triste, la verdad, que seres que tienen tanto que dar, pues se vayan, se nos adelanten. El material es un material hermoso y si Maribel y Marco y la familia de Julián quieren sacarlo, pues se lanzará. Son canciones preciosas, es una producción hermosa, se nota la sinergia que ellos tenían. Mi papá estaba muy enamorado de Julián, se le hacía un niño súper tierno, un niño que tenía mucha ilusión por vivir, por conseguir sus sueños. Y hablando de pérdidas, Ana Victoria asegura que su pequeño hijo Luca ha ayudado a que su madre Amanda Miguel se sobreponga más rápido al fallecimiento de Diego. Mismo efecto que podría tener José Julián, el nieto de Maribel. Vino a llenar un gran vacío y nos tiene a todos muy ilusionados. La verdad que nos acompaña a todos lados, ahí va a estar con nosotros en el auditorio. Por último, Ana Victoria anunció que relanzarán el libro Volveré de las Pampas a los escenarios, que Diego Verdaguer publicó hace unos años sin que tuviera el impacto deseado. Logramos hacer todo un trabajo muy bonito de limpieza de texto, de ortografía, para que el dictado que él hizo estuviera transcrito tal cual lo quería. Y va a estar disponible este 26 de abril, que se celebraría su cumpleaños número 72. Este es un libro que te lleva por sus pasajes de vida desde más o menos los 2, 3 años de edad hasta los 18, cuando él llega a México, con todos los grandes sueños e ilusiones que él tenía con la música. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Pues ojalá que salga pronto el proyecto. Pues ya para estos días. Seguramente, ¿eh? Ojalá. El libro, el 26. Pero mientras no dé la autorización Maribel, no va a salir el material de Julián. Ojalá todo eso, Pati, a nivel autoría de Julián, esté registrado. Recuerdo haberlo visto en alguna comida de compositores. Ojalá tenga todo perfectamente bien estipulado para que no haya vivales que quieran irse con sus pensiones. O sea, le quieran quitar sus proyectos y sus cosas. Pues mira, si no lo hizo, Maribel seguramente tomará cartas en el asunto, ¿verdad? Y bueno, hablabas de Dulce. Fíjate que Dulce... En una entrevista con... Allá en Monterrey... Dijo esto. Resulta que con Jordi platicó cómo era su vida íntima un poco. No todo. Con Gonzalo Vega. Con Gonzalo Vega. Y obviamente de cuando eran muy jóvenes. Después pasa la vida y ahora Marimar, de repente la hija de Gonzalo, que ya está muerto, pues no le gusta que hablen del papá en la cama con la otra mujer. Es que a los hijos nos cuesta mucho trabajo entender que los papás tienen vida sexual. Exactamente. No, pero me extraña... ¿Cómo? ¿Sí tiene? No sabías, Daniel. No me imagino a mi mamá y a mi papá ahorita, a veces serían como dos pandas. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Ya, a mí lo que me extraña es que si Maribel... Marimar está haciendo un blog y todo una página con un especialista para hablar de las emociones, para hablar de fuera los enojos y demás. No puede entender esta parte de Dulce. Bueno, pues es que ya sabes que hay una frase que dice... Porque se lleva mucho tiempo. Exactamente. Pero volvemos con Dulce. Dulce dio una entrevista a Jordi Rosado, muy buena por cierto, y la repercusión de esa entrevista... ¿Por qué me haces esa cara? No, estoy sacando el cacahuate de entre el molar y la de la dura. Aunque no lo crean, recién se terminó una bolsita de cacahuate japonesa. Todavía no me la acabo, no es por darse los a desear. A ver, dámelos. ¿Cómo no, Pati? Bye, Pati. Aquí se queda. Pásanos. Adiós. Aquí se queda. Pásame los panditas que hayan. Bueno, ¿qué dice Dulce? Pues es que está feo hablar de gente que ya falleció, porque uno no se puede defender, no puede decir nada. Y está la mujer de mi papá, que es mujer, y está mi mamá, y está... O sea, como que ya, ¿no? Así reaccionó Marimar Vega en torno a las declaraciones que Dulce dio hace unos días a Jordi Rosado sobre que al inicio del romance con Gonzalo Vega tuvo que fingir mientras mantenía en intimidad, pues era algo que a ella no le gustaba. De visita en Monterrey, Dulce explicó, sin embargo, que todo lo que dijo en esa entrevista fue con el afán de honrar la memoria de Gonzalo, al que considera que fue el amor de su vida. O sea, ella puede pensar lo que quiera, porque ella tiene un punto de vista como hija, y eso también es muy respetable. Sí, pero yo siempre lo que hago es honrar la memoria de ese hombre. Entonces yo creo que ellas a lo mejor no se han ubicado en que tuvieron un padre precioso, fabuloso. No solamente fue su papá, fue un señor, un caballero, un adonis. Y en ningún momento yo voy a decir algo que lastime a las chicas, de ninguna manera, porque pues yo las tengo que respetar mucho, pero no encierran para nada lo que ella pudo haber tomado como una falta de respeto. Su papá ya no está en este mundo, pero su papá a través de mí va a vivir siempre. Y yo no estoy hablando del papá de ellas, porque cuando él fue papá de ellas, él ya no estaba conmigo. Yo siempre voy a estar enamorada del Gonzalo que yo quise, del Gonzalo que yo conocí cuando él tenía 28 años. Ese es otro Gonzalo que no fue de ellas, ese era mío nada más. Y aunque ya le envió sus condolencias a Maribel Guardia, Dulce prefiere darle espacio para vivir el duelo por la muerte de su hijo. Cuando perdí a mi madre yo no quería que nadie me llamara, a mí no me servía de nada que alguien me llamara, al contrario es que estás encontrando, buscando tu paz, y ya te está hablando alguien. Oye, cuando tú lo que quieres es olvidar. Yo me voy a esperar a no sé qué pasa en dos, tres meses. Dulce estuvo acompañada de Hugo Mejuto, productor de Grandiosas, quien también le produce el Zola Tour, para Ventaneando con información de Italia Herrera. Tiene su parte de la razón, mi Dulce. No, tiene toda la razón, Dulce, perdón, pero también la tiene Marimar. Se debe sentir extraño, pero todo lo que tiene que ver con las emociones y los sentimientos de todos, pues crea un gran sisma. Sí, totalmente. Porque a lo mejor lo que tú sientes o piensas, pues no es como yo pienso y siento. La señora María Laura Medina de Salinas busca a la mamá Electra del año. Así que esta es una oportunidad única para renovar la casa de tu mamá. Solo tienes que grabar un video mostrando su casa y explicando por qué tu mamá merece ser la ganadora de este regalo increíble. Escanea el código QR que aparece en pantalla, sube el video y espera los resultados en mayo. No te pierdas la oportunidad de hacerle a tu mamá un regalo especial. Sigue de cerca las redes sociales de María Laura Medina de Salinas y Ricardo Salinas, TV Azteca y Electra para mantenerte informado. Y vámonos ahora a la feria de la casa. ¡Caliente! Sí, cómo no. Maluma ahí, fíjate, que por sí anda molesto el ex de Shakira de que cuando hicieron el video juntos parece que se puso celoso. Pues tendría con qué. Y Maluma te va a decir... El Megalán, cómo no, el Maluma. Pero bueno, hablando de Aguascalientes, hablando de Aguascalientes... Ahí estuvo, no, nada más estuvo Maluma, viene Ricky Martín. Viene muy bien. Y estuvo Ron Stewart, llegó en su avión particular. Ay, mira, y seguro llevó al perro, porque ya ves que venía de la Ciudad de México y se lleva al perro. Maluma. Maluma, Maluma. Hoy está Pepe Aguilar en el Palenque y además ya estuvo Cristiano Dale el fin de semana. Alejandro Fernández también estuvo el fin de semana, que por cierto hoy es su cumpleaños, pero está en Vallarta. Ayer en Vallarta celebrando. ¡Vámonos a la feria de Aguascalientes! ¡Vamos! Ahorita te cuento quién más. La feria de San Marcos en Aguascalientes sigue convocando a las más grandes estrellas de la música y en esta ocasión fue Maluma quien se presentó en el foro de las estrellas donde reunió a más de 20 mil personas que corearon cada uno de los temas del colombiano. Acompañado de unas muy sensuales bailarinas y luciendo impecable con gafas negras, mismas que más tarde regaló al público, Maluma se mostró más que emocionado por el recibimiento de los hidrocálidos. Y agradecido con su público mexicano, les dedicó unas palabras. Buenas noches, mi gente. Es un placer estar aquí con todos ustedes esta noche. Maluma, quien el fin de semana caminó por las calles de la Ciudad de México sin ser reconocido, no será la única estrella internacional en la Feria de San Marcos. El próximo 3 de mayo se presentará a Irriki Martín, además de que el pasado fin de semana Rod Stewart pisó el mismo escenario, cuya entrada por cierto es gratuita, para Ventaneando con información de Iván Medina. Lo interesante de estos conciertos tiene que ver con que son gratuitos. Es maravilloso para el público. Ahí hace una buena esa parte. El Palenque sigues pagando para el Redondo y demás. Pero la verdad es que está muy interesante. Y ya lo que decía su muñeco... No dices gratuito porque lo paga el patronato. Sí. No como los gratitos de aquí, ¿verdad? Lo paga la gobernadora, Tere Jiménez. Sí, porque ella amplió incluso el lugar donde se presentan. Ah, miren. Oigan, y ya lo decía el muñeco, que Gerard Piqué dicen que se puso muy celoso a raíz de que Shakira hizo un dueto con Maluma, este tema que se llamó clandestino. Lo reveló un periodista que se llama Jordi Martín, que además también reveló datos de cómo le decían las amigas y Clara Chía, Shakira, que le tenían apodos como la bruja enojona y cosas así. La pelotez Gómez. No, 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 unas cosas. Pero pues que se puso celoso a raíz de que hizo el video con Maluma. Yo no creo, ¿sí? Pues es macho. La chichota Rodríguez. Es macho, entonces por eso se ponen celosos, no por otra cosa. Pero además tal parece como si la pareja que va a cantar juntos y van a hacer un disco o un video, lo único que están esperando es rápidamente a ver cómo le hacen para tener celoso. No, no, pero bueno. Ron Stewart llegó a Aguascalientes en su avión particular. Mira nada más. Vean el avión. Y nosotros vendiendo el nuestro. Sí. Ahí está Ron Stewart. No, me encanta cómo canta este hombre. No, no, ¿qué te pasa? Ya quisieran. Ambos. Tiene una voz espectacular. Sí, sí, la edad es grande. No, y además recuerden que él tuvo un problema de cáncer en la garganta que lo superó y recuperó perfectamente su voz. Sí, porque estuvo retirado un tiempo, dejó algunas fechas. Y además es Sir Rod Stewart. Sí. ¿Cómo? Sí, es carallero, claro. La reina, la reina, sí. Mira el avioncito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, apenas para subir a todo su equipo de trabajo. Pues sí. Guau. Oye, pero también es tu bola. ¿No se le está pandeando hacia adelante? Eh, era el ángulo, muñeca. Sí. Porque se ve de trompa, no vaya a ser que en una de esas. No te preocupes. No, para nada. Ay, pobre. En corto, con una lluvia de buenos deseos y fotografías, fue como los hijos de Alejandro Fernández y su novia Carla Laveaga lo felicitaron por su cumpleaños número 52, el potrillo como los buenos vinos. En corto, la actriz Azul Guaita, expareja de Sebastián Poza, reveló que en su infancia fue abusada por un familiar cercano, sin decir de quién se trata. En corto, Alejandra Guzmán anunció que pronto estrenará un tema dedicado nada menos que a su hija Frida Sofía, ¿cómo ven? Con quien espera reconciliarse. Ojalá que lo logre. En corto, Salma Hayek presumió la manera en la cual ella recarga energías. Nada más y nada menos que dándose un chapuzón en el mar. Lo que es tener el mar a su disposición, aquí nos tenemos que aventar en Cuemanco. Salió uno colirio. Sí, Samo está de regreso con Mario Dom, pero hacen un sencillo, siguen trabajando cada quien en su cada cual. Samo a mí me parece talentoso, sí, pero creo que Mario es... Creo yo que tiene una gran voz, pero en el conjunto con Camila era una cosa fantástica. Mario es un fuera de serie. Mario es un fuera de serie. Tan es así que fíjate que muchos se pelean el... La composición. El que te escriba. Las canciones de él. El que le escribe. Tan es así que cayó, obviamente, en un exceso de trabajo y un agotamiento que lo llevó al hospital. Sí, eso vimos. Y que se filtraron algunas fotos que no tenían razón de ser, sí, porque alguien lo vio, bla, bla, bla. Pero primero veamos a Samo y ahorita le contamos bien de Mario Dom. Samo admite que luego del anuncio de que se reencontrará con sus compañeros del grupo Camila a 10 años de haberse separado, no sabe cuánto durará esta nueva etapa. Es un reencuentro para el público. Lo merecía el público. Al final, Camila, no es un proyecto de tres nada más, es un proyecto del público. Y estoy contento de que se haya dado. La verdad, esta junta, no sabemos cuánto dure, porque no sabemos, me explico, espero que dure mucho tiempo, que podamos compartir con el público muchos años más. Y revela que el acuerdo para este reencuentro tampoco fue nada fácil. Fue difícil llegar a este acuerdo porque fueron muchos años, Samo. Mucha gente lo pedía, incluso decían que habían terminado del chongo. ¿Quién decía? ¿Quién dijo que terminamos del chongo? Es muy chistoso eso. Pero creo que sí fue bastante tiempo, o sea, sí fueron casi dos años y medio para que se concretara. No fue un camino fácil, obviamente, porque 10 años como solista, muchos años como artista independiente, fuera de una compañía disquera, el tener que regresar a una compañía disquera, también que mis compañeros me reconocieran, porque eso también es un proceso, que al final no soy el mismo Samo del 2006, soy un artista que ha evolucionado y que también la necesidad de decir o contar mis historias a través de mis canciones. La agrupación ya promociona su nuevo sencillo titulado Fugitivos y en espera de crear más música juntos. Me voy a Miami, de hecho me voy a juntar con ellos para escribir. Creo que es importante estar preparados y fluir en escribir juntos, a ver qué pasa, qué fluye, qué sucede. Paraventaneando con información de Monserrat Rosas. Pues va a ser un éxito, yo siento. Yo también creo, pero este de un encuentro que pidió el público, me queda claro, el público los quiere ver, pero yo sí creo que juntos son mejor que separados. Siempre. Claro. Y por cierto, fíjate, el exceso de trabajo llevó a Mario Dom al hospital. Díos que hoy se preocuparon por mí. Den los ojitos. Que estoy bien, que lo sepa bien. En el hospital. Y aparte, seguramente, si lo llevaron al hospital, por el exceso de trabajo, le dieron algún tranquilizante. Osuero, ¿no te disto? Osuero, ¿y lo vitaminaron, Pedro? También tranquilizante. ¿Y el Propofol, como Michael Jackson? No, 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 cállate. No, cállate. No, 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 no. Ahora. No necesariamente. Samo ya va para allá, van a trabajar juntos, van a ser nuevos temas, ojalá que en Santa Paz, porque vale la pena el trabajo. Por supuesto, en conjunto. En conjunto de los tres. Y bueno, regresamos a Aguascalientes, porque Alejandro Fernández la pasó muy bien. Sobre todo el público. Este lunes, Alejandro Fernández celebró su cumpleaños número 52, pero adelantó el festejo el pasado fin de semana en las dos presentaciones que ofreció en el palenque de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. Espero lo contento de poder estar aquí en los palenques más importantes que hay en la cultura mexicana. Sin duda, uno en las ferias, hermanos. ¡Me invito a Aguascalientes! Estamos cerca de cumplir un año más de vida. Normalmente siempre nos celebraba aquí en Aguascalientes. Esta vez no lo que toca el martes. Entonces, pues, vamos a hacer un supermercado. Alejandro no llegó solo a sus presentaciones, pues como ya es costumbre, su hijo Alex compartió escenario con él. Por cierto que Alex platicó con la prensa ahí presente y confesó el dolor y la sorpresa que le causó la repentina muerte de Julián Figueroa. Julián me dolió muchísimo, éramos súper amigos. De hecho, unos días antes nos estábamos mensajeando. O sea, para mí fue súper impactante la noticia porque yo no lo podía creer porque tenía todavía sus mensajes, o sea, un mensaje sin leer, literal, de uno o dos días antes. Y sí me dolió muchísimo. Para Ventaneando, con información de Iván Medina. Mañana en punto de las seis de la tarde tendremos una mesa de opinión donde hablaremos sobre la relación entre la prensa famosos y la relación tóxica o sana con estos dos. Con estos dos. Sí. Pero me refiero a los personajes que hacen el espectáculo en este país. Y va a ser dentro del canal de Pati Chapoy. Así es. A las seis de la tarde se conecta en vivo, no tiene usted problema y ahí varios especialistas hablarán de ese tema. Se va a poner, bueno, el análisis. El análisis. Oye, Pati, tú imagínate. No píntelo adelante, vas con todo. Solo. Llegas de un viaje encantado, feliz. Llegas del aeropuerto y te empiezas a sofocar, a no recibir bien el aire, pues tienes que correr al hospital. Fíjate que eso le pasó en una ocasión a Mónica Garza, si mal no recuerdo, venía de Alemania. Fíjate. Y en el avión empezó a sofocarse muchísimo. A ti, imagínate cuántas palabras se desmayó. En un pueblo desde Alemania. No, ninguna porque venía sola. Se desmayó Mónica, salió en Camilla. En Camilla. Sí. Ay, qué gusto. Yo nunca me he llegado en Camilla. Pues espero que nunca te saque, papá. No, porque qué susto. Bueno, eso le pasó a Paul Stanley, porque de repente por ahí dijeron en una publicación que había caído al hospital grave por una serie de, ya sabes, de excesos. De que se mal pasó. Pero él aclara. No es cierto. Llegué de... Y sí, tomé un vuelo de más de 17 horas. Me dio una hipoxemia. Según los doctores, en lo que dicen es una hipoxemia severa por más de 17 horas de vuelo. Pero pues esta revista sacó de contexto toda mi hospitalización, ¿no? Obviamente yo me fui a urgencias porque me sentía muy mal cuando llegué de viaje. Llegué el domingo en la madrugada. Todo el día me sentí mal. Y pues bueno, gracias a Dios, dieron con que era mala oxigenación. Pues sí me molesta porque no soy esa persona. Desde luego me gusta la fiesta como a todos, como ustedes que también salen a un restaurante y todo eso. Pero yo vengo de viaje. Pasé una muy mala semana porque nada más yo me puse mal. Lamentablemente mi hermano también tuvo que ser hospitalizado. Desde que bajé del avión me empezaba a faltar el aire, me sentía mareado. Y toda la madrugada me faltaba el aire. Entonces empecé a pensar mil cosas, ya sabes. No me siento bien, ¿qué me pasa? Y corrí al hospital. Ya me nivelaron la oxigenación. Estuve tres días con oxígeno, suero y demás. Y pues ya me alivianó. Y bueno, pero pues... Y aparte las fotos que me tomaron es cuando yo estaba yendo a la caja a pagar. ¿Pensabas en demandar, Paul? Probablemente. Sigo haciéndome exámenes. Me detectaron ahí una cosilla del sueño. Entonces tengo que usar un oxígeno para... Ándale, esa madre. Tiene arada también, ¿no? Tiene arada, arada, sí. Pues que no se preocupen porque estoy bien. Es lo más importante, que estoy bien. Ahora nos vamos rápidamente a León, Guanajuato. Ahí entrevistamos a Ninel Conde. Fíjate. Ándale el desamor. Vamos a ver qué nos dice. Ninel Conde lamentó el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, a quien le ofreció sus condolencias desde el primer momento que se enteró de la noticia. En esos momentos. En ese momento le mandé mensaje, ¿no? Y pues siempre en mis oraciones estará ahí. Bueno, Julián, pues conviví con él muchas veces, ¿no? Yo estuve de pareja de su hermano casi seis años y después coincidimos por Maribel y todo. Y un niño encantador, súper respetuoso, educado, cariñoso. ¿Qué te digo? Y reconoció la fortaleza de Maribel al haberse presentado a trabajar en Lagunilla, mi barrio, este fin de semana. Ya no, y qué bueno que le eche ganas, porque de eso se trata la vida. En otros temas, Ninel volvió a responder sobre si sabe algo de su ex Larry Ramos, hasta hoy prófugo de la justicia por haber defraudado a más de 200 personas por al menos 21 millones de dólares bajo un esquema de inversión piramidal. ¿Hace algo de él? ¿Hora sí? ¿Me oreja? No, nada, absolutamente ni... Ya para la toro. Bueno. Ni que, ni quiero. Pero Dios, Dios todo te lo regresa cuando lo haces en buena fe y cuando lo quisiste por ayudar, pues ya, ¿qué le hacemos? Y aseguró a uno encontrar un nuevo amor después de dos años de soltería. Te digo que ya me volví exigente. Entonces, al primer foco medio rojo, digo, ay, no, qué ideas. He aprendido como a disfrutar mi soltería, estar en paz, porque por lo andar de hartona que no quería estar sola, me daba cada... me di cada trancazo que hasta la fecha luego una paga las consecuencias. Sobre las convivencias con su hijo Emanuel se mostró evasiva, al parecer, por un acuerdo que existe con Giovanni Medina de no hablar ante los medios de su hijo. Pues, como saben, es un tema que no pentilo ni expongo, pero bueno, este... ¿Para nada que sepa el 10 de mayo? Pues espero, espero ser requerida, Dios quiera que sí. Daniel prepara actualmente un reality show donde mostrará su día a día. Se llama Ninel, Ninel el desnudo, imagínate, pues todo, 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 casi todo. Ninel amadrinó el récord Guinness de la tasa de té más grande del mundo en la ciudad de León, Guanajuato, para Ventaneando con información de Germán Wink. Y tal y como lo dijimos, JNS, o sea, jeans. ¡Ey! ¡Qué bueno que están aquí, chicas! Gracias. ¿Por quién empezamos, Daniel? ¿Pati con quien quieras? Porque las cuatro son igual de exitosas, las cuatro... Buenas tardes. Yo quiero verlas cantar de nueva cuenta pronto, ya cuando se presentan. Ya viene la gira, ya viene la gira el 30 de junio y el primero de julio en el Pepsi Center. Estrenamos gira finalmente solas, ya no en el 90's Pop Tour. Obviamente no nos bajamos de ese escenario, por supuesto que seguimos. No tiene por qué mezclarse con esa gente. Ya estuvo, ya estuvo bueno. Felices, felices de estrenar una gira nueva, completamente vestuarios nuevos, iluminación, producción, todo nuevo. Se llama Bajo tu propio riesgo, ya están los boletos a la venta. Y a la par estamos estrenando canción tan viva que ha sido increíble para nosotras poder crear algo inédito después de tanto tiempo de canciones de nostalgia y de Pepe y de me pongo mis jeans y demás. Hacer algo nuevo, la verdad es que está padre. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? ¿Cuánto tiempo tiene el grupo del reencuentro? Ocho años. ¿Ocho años? Ocho años, pero en total 26, Carlita. 27, 28 años. 27 años. Casi 28 años ya el grupo. Pero 8 de reencuentro, estamos muy contentos. Oye, pero es toda una vida juntas. Toda una vida. ¿Venemos por dos? Tan jóvenes, tan jóvenes las cuatro. Hace 28 años, bueno, pues eran unas niñas. Niñas. Y eran dos niñitas. 13 años teníamos. 13 años. Si antes se hablan todavía, es mucho tiempo juntos. No, dejamos de hablar por un tiempo, ¿eh? Nosotros 27 años juntos ya no nos hablamos, como justo la razón. Sí, es todo un reto la convivencia, ¿no? Pero también te enseña un montón. Y desde que nos juntamos en este nuevo presente, nuestra amistad realmente ha crecido muchísimo. Hemos aprendido a trabajar de una forma increíble y tenemos una dinámica y estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas. ¿Ahora cómo son las reuniones? Ahora, con tequila. Sí, pero ahora ya tienen esposos algunas. O segundos esposos. O segundos esposos. Dilo, Daniel, dilo, tú, tú, tranquilo. O segundos, ya es diferente la convivencia, ¿no? Sin duda. No, pero seguimos enfiestando padrísimo cuando nos juntamos. De hecho, acabamos en mi cumpleaños, nos juntamos los ocho. Casi nunca habíamos estado ocho cenando. Era complicado. De pronto, alguno de los maridos estaba de viaje. Sobre todo en la plática. Pero, Santa Carra que nos pusimos. ¿O no, camarada? Ni me toques ese son. Pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. No, ya no. No, ya no, ya no. Pero estamos muy contentas. Estamos estrenando tour. Estamos estrenando canción. Así que, pues, los queremos invitar a todos, por supuesto, a ustedes también. Gracias. Al show este próximo 30 de junio y primero de julio, no se olviden. Y platicarles que no estamos sacando disco como tal, vamos a ir sencillo por sencillo. Como hoy se usa. Exacto. Hoy se usa, exactamente. Entonces, ya grabamos el Tan Viva, que es el que estamos presentando. Y más o menos, como en un mes, estaremos lanzando el segundo. O bueno, dos semanas. Y la próxima semana entramos a grabar el tercer sencillo. Entonces, ahí vamos, poco a poco, como se hace ahora. ¡Qué padre! ¿Quiénes están componiendo esto? ¿Quiénes son? Esta es Marcela Garza. Marcela Garza es Tan Viva. Es esta canción increíble que nos representa muchísimo. También quiero mencionar del video porque está Alexa que nos acompañó en este gran video mostrando una parte tan íntima como es el drag que estamos viendo ahora. Y bueno, pues muy contentas con toda la gente que fue parte de este gran video. Y la producción está padrísima porque lo hizo el doctor Alcaro y también Eddie Crubin se metió ahí, estuvimos en su estudio. Y en el momento que empezamos a hacer canciones nuevas, estábamos en la gira con él y él fue un poquito el que nos empezó a empujar a decir, ¡órale, anímense, anímense! Porque no es fácil, después de tanto tiempo y de una fórmula que funciona, rifarse, hacer algo nuevo, estábamos nerviosas, seguimos nerviosas, estamos compitiendo con un mundo musical globalizado contra cualquier otro país literal del mundo. Entonces ha sido todo un reto, la verdad. Sí, pero los fans de Jeans y de JNC, digo, son los fans de tantos años, claro, fieles ahí con los... Pero son exigentes, Pedrito, son bien... Pero por eso ustedes son excelentes. Así es, así es, nos exigen, nos exigen. Sí, pues por eso sacamos una nueva canción y estamos planeando hacer todo inédito porque ya teníamos ocho años cantando básicamente lo mismo. Hicimos unos dos o tres, no, hicimos varios temas inéditos con nuestros temas viejos. Yo les aseguro que la gente quiere escuchar, obviamente, todos los éxitos que han tenido. Eso sin duda. Y eso es la combinación que vamos a seguir haciendo. Por supuesto que las canciones Pepe, Me Pongo Mis Jeans y demás seguirán estando en el show, por supuesto. Pero también está padre como artista poder, ahora que estamos reencontrándonos con ese lado, está increíble poder hacer música nueva. Sin duda es algo lindo para nosotros. Oigan, y decirle al público que este jueves, cuñadita, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ya en Pinky Promise jueves a las 7 de la noche van a estar por primera vez juntos Pati, Chapoy, Daniel Bisoño y Pedrito, gracias por estar en Pinky Promise, no se lo pueden perder. Es un gran capítulo. No es por nada, pero... No es por nada, pero van a reír mucho, lo van a pasar genial. O sea, sí, la picaron de todo. De todo. O sea, ventanearon en Pinky Promise. Nos ventaneamos a nosotros mismos. Se voltearon los papeles. Y hay un previo, ¿no? Porque grabamos unas cositas aquí para ventaneando que también va a salir. Está muy cool. Gracias por invitarnos acá también. Oigan, Pedrito, te hicieron sufrir. Gracias de verdad por sufrir. Mucho. Te hicieron sufrir. ¿Por qué? Qué malo. Pedrito, Pedrito ya hablaba de pronto durmiéndose. Oye, llegamos a las 4 de la tarde y eran 11 de la noche y seguíamos. Y seguían a las 11 de la noche. Pero ¿sabes una cosa? Afortunadamente no te tocó el mal humor, porque cuando empieza a cansarse, no te quiero platicar cómo se pone. Sí, es de los que... Qué malo. ¿Verdad? Qué lindo. Lo amo. Pero quedó el programa divertidísimo, el público querido. No se lo pueden perder. El jueves, ¿a qué hora? El jueves, el Pinky Promise a través de YouTube, 7 de la noche. No se lo pierdan. Y volviendo con ustedes, la gira se inicia en junio. Así es, 30 de junio es nuestra primer fecha y primero de julio en el Pepsi Center. Y hoy salió otra más, 22 de julio en Puebla. ¡Qué bien! Aquí está toda la lista. Los Ángeles, San Diego, Cuernavaca, Chicago, El Paso. A ver, despacito, Pedro. Los Ángeles. Ese es 90 pop tour. Es un 90, mezclaron. Ay, Pedrito. Está bien, porque también ahí salimos. Ya se puso de mal. ¿Cuáles son las de ustedes? Velo, velo. Velo. ¿Cuáles son las de ustedes? Mira, lo que es importante decirle a la gente, ahorita vamos a estar en Cuernavaca, pero sigue siendo el mismo show. A partir del 30 de junio, primero de julio, empieza la nueva gira, que es Bajo tu propio riesgo. Ese es el nombre de la gira. Sí. Y ya es un show completamente diferente, visuales, pero canciones. Vestuarios. O sea, le están dando el ensayo ahorita. Todo, ya vamos a empezar. Vestuarios. Vestuarios, todo va a ser nuevo. Y también estamos con el 90's Pop Tour, porque la gente nos ha preguntado. Que eso es lo que está diciendo Pedro. Exactamente. Arráncate otra vez. En Los Ángeles, en San Diego, Cuernavaca, Chicago, El Paso, aquí en la Ciudad de México, Aguascalientes, Juliagán Las Vegas y Monterrey. Con todos los años que llevan cerca y platicándose sus vidas, el público muchas veces no sabe quién se casó, quién se divorció. A ver, empezamos contigo. Yo me casé, me divorcié y tengo novio. ¡Ah, qué maravilla! Tengo novio. ¿Familia? No, familia, no tuve. No, no es el mismo. No, tampoco es el mismo. No, pues estuvimos contigo en la capa. Yo sé, yo sé, yo lo conté. Esco, nada más. Pero la gente no. Hemos estado juntas de viaje. ¿Quién es el poncho? Alfonso Barbosa, Poncho Barbosa. ¿De? Ella lo dijo, yo no. Poncho de Mercurio. Sí, 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 sí. Poncho de Mercurio me cae también buena gente. Sí, la verdad me cae muy bien el poncho. Es muy bien. ¿Y cuándo empezó todo aquello? Todo empezó en pandemia, fíjate. Pero ya estaba separada o no? Ya, ya estaba separada. Ya estaba separada. ¿Se quedaron encerrados en un departamento? El convivio, nos conocíamos desde los noventas, pero obviamente cuando se integran al noventas pop tour, pues fue el convivir con todos. Entonces, en pandemia, ahí fue el marrón. Ahí empezamos. ¿Cuánto? 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 De regreso estamos muy contento? ¿Con tono? Sí, con tono. Ok. ¿Tú sí con él mismo? Él sí. ¿Tú sí con él mismo? Yo también. ¿Y estás viviendo aquí o estás viviendo en Guatemala? Ahorita estamos viviendo aquí los dos. Él es el que va y viene, porque también la dinámica de yo estar allá se me complicaba, me empezó a generar como... Angustias. Angustias, así era. Un poquito. Un poquito. aparte con la chamba de aquí... Sí. Exacto. Tenemos tantos ensayos, la gira, mi programa aquí en la Teca, en la Teca, etcétera. Entonces, decidimos... Mudarse para acá. Decidí venirme para acá y él se le está viniendo. Maravilloso. Ya ha funcionado mejor. Maravilloso. Estamos muy felices. Mi Carlita, que ya llegó, ¿cuánto tiempo lleva? Yo ya voy a cumplir tres años de casada en mayo. ¡Qué rápido! Ya se pasó rapísimo. Me casé justo cuando estábamos ya en la colita de la pandemia, por eso fue de poquitas personas. Solamente me casé por el civil, eso es importante decirlo. Me falta la iglesia, que sí me dejó casar. Ya les avisaremos cuando esté el bodorrio. Hombre, maravilloso. Pero feliz con Daniel Díaz. Muy bien, Daniel Díaz. Díaz. Yo me casé, duré muchos años juntas, tuve dos bebés increíbles, maravillosos, con Joe de Miquel y ahora nos divorciamos. Tenemos una muy buena relación, que eso está lindísimo. Me parece padre. Es lo más sano. Es lo más sano. Es que sí. Ay, claro. Se los recomiendo de verdad. Dejen a un lado las tonterías y sobre todo cuando hay niños de por medio. Te casaste con esa persona por algo, sigues siendo muy cuate. Obviamente, cada quien por su lado, ¿no? Sí. Y también estoy muy enamorada. Ya tengo una pareja desde hace un tiempito y estamos en cuenta. Oye, qué padre, ¿no? Ay, qué versátiles, mujeres. Te dije que es un nombre. Ah, ¿quieren el nombre? Sí, obvio. Sí, obvio. Parrel, del grupo que va. Ah, no, no. Yo no dije todo lo que tenía. Todos agarraron la misma gira. Uno convive y así, padre. Baje de camerino, ahí empieza todo. Sí, te pasa. Cómo no. Mira, te voy a decir, Daniel, o sea, mucha gente pensará que el 90's Pop Tour es un desastre. Bueno, se ha dicho de todo. De verdad, somos tan, o sea, no enfiestamos, salimos tan tarde del concierto que cada quien se va a dormir. O sea, sí tenemos una convivencia muy linda y nos amamos, pero jamás es la fiesta y la locura que pienso. Tres de cuatro sacaron marido de ahí. Bueno, Daniel, pero es muy bueno. Sí, convive con ellos. ¿Quién se quiere subir a la gira? Sí, pero a ver, sobre todo, te grito en este tipo de gira. Y agarres unas de las de Caló. Son más de todos los grupos musicales. ¡Ay, qué caro! Son mujeres muy bonitas, chavos, muy guapas. ¡Ay, ya nos tenemos caído! Muchísimas gracias. Qué lindas que vinieron aventaneando. Felicidades, mucha suerte en la gira. Gracias. Gracias a nuestro público. El jueves a las 7, Pinky Promise. Y arroba Grupo JNS, sigan nuestras redes sociales, TikTok y etc. Y nos vemos 30 de junio, 1 de julio, Pepsi Center. ¡Ay, va! ¡Vamos! 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 Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando! 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.